¿Y tú por qué decidiste estudiar una carrera? Pues estaba súper interesada en estudiar Psicología, siempre quise hacer eso y realmente empecé en una universidad presencial, pero hacía tantas actividades entre Cruz Roja a trabajar que no me daba tiempo a asistir a las clases y a poder continuar con el plan de estudios, así que tuve que buscar otra cosa y en este caso encontré la UOC y la verdad que estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí y de haber podido hacerlo todo en el momento en el que estaba. Sí, yo creí que no podía hacerlo, me parecía que era algo para gente más joven, digamos y creo que empecé en 2010, que entonces yo tenía treinta y pocos y pensé que era una cosa que no haría nunca. Las facilidades que te da la UOC a nivel de universidad, puedes estudiar desde el extranjero la cual cosa no tienes que renunciar, estudiar a tu idioma y poder continuar con buenos estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!